La fórmula empírica de un compuesto orgánico es esta y su masa molecular es el tío Si tú no estabas esto, no te han enterado de nada Ya te lo digo, no te han enterado de nada Dime lo que hago que ya no hemos hecho No, esto ya es el final del problema Esto ya es el final, saca la fórmula empírica y te dan el compuesto molecular Tiene que sacar la fórmula molecular Esto es el final del problema Y ya no sé qué, y luego eso, y luego lo divide y ya está La fórmula empírica Vamos a ver Cuando a ti te dan una fórmula empírica, te dan la relación que hay entre el número de amplio Pero esto podría ser un montón de compuestos Podría ser el C4H1O2 O podría ser el C6H12O3 O podría ser el C8H16O4 Podría ser cualquier Porque la relación entre los átomos es 2 de hidrógeno por 1 de carbono 2 de carbono por 1 de hidrógeno Es la misma Entonces, ¿cuál es el destaje? ¿Cómo lo hago? Ya ha caído Ya ha caído, ¿no? Dímelo Hace la suma de los átomos ¿Claro? ¿Cómo lo hago por aquí? Hago el peso molecular de la fórmula que sería 2 por 2 Más 4 por 1 Más 16 Que me da 44 ¿Y qué relación hay entre 44? Que es el doble Entonces, tiene que ser ¿Vale? Pues si tú haces 4 por 2 Más 8 por 1 Más 2 por 16 Queda ausencia ¿Vale? ¿Vale? Ajá, yo estaba aquí Quisiera allá, digo Porque lo he hecho tan fácil El final del problema ¿Te acuerdas? No, no Haga la fórmula espírita Donde el peso molecular está Calcula la fórmula molecular Vamos Celis, yo no me interesa